Desde hace dos semanas la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Carama está evaluando diversas propuestas para el traslado de toda la comunidad educativa de la Escuela D131 Valentín Letelier, que desde el próximo año comenzará con su gran proyecto en este complejo educativo que albergará los niveles de párvulo básica y media. Esta iniciativa nació desde la Gran Consulta Ciudadana que se realizó el año 2014, por lo que ha sido un anhelo de toda la comunidad. Quiero, a través de este comunicado, informar a todos nuestros colegios, a todos nuestros liceos, que no hay cierre para ningún colegio, sobre todo para nuestro liceo emblemático, liceo B8 Francisco de Aguirre. La Corporación en ningún momento ha pensado en cerrar nuestro liceo ni ningún otro colegio. Que los colegios, los liceos que puedan complementarse con Valentín Letelier no van a ser movidos ni removidos de sus lugares, de su infraestructura. Y el Valentín Letelier lo que se está buscando hoy en día son nuevas opciones. Son solamente propuestas. En este minuto no hay nada oficial ante el Ministerio de Educación. Y las propuestas que hay es con respecto a que sean contra jornadas, ya sea del liceo B8, ya sea del liceo Jorge Alessandri, o de otro colegio, que en el fondo se están conversando y que en esta semana se van a definir. Proyecto pensado en que inicie sus obras a partir del primer semestre del 2021 y tiene una duración de alrededor de dos años. Y su inversión bordea los 12.000 millones de pesos que abarca construir y ampliar este establecimiento educacional para convertirlo en el primero a nivel local, siendo uno de los primeros en infraestructura, espacios y también en modelo de educación. Este proyecto al momento de ampliar nuestro colegio se va a basar en parvulario, básica y media. La verdad es que es un muy buen proyecto, un gran proyecto, sobre todo para los resultados que ha tenido año a año nuestro colegio Valentín Letelier, en el cual está dentro de los mejores colegios a nivel nacional. En tanto, son varios los establecimientos educacionales que están siendo evaluados para garantizar la infraestructura que el Valentín Letelier necesita para sus cerca de 700 alumnos y también poder funcionar de manera conjunta en doble jornada para así resguardar la seguridad de ambos establecimientos educacionales y en donde no existirá un cierre educativo de ninguna casa de estudio perteneciente a la Condes, sino el establecimiento Valentín Letelier funcionará en contrajornada del establecimiento elegido. Gracias. 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 Gracias.